Oye, Espartor Dime, Morita Viste que ya me quité mi ropita de Navidad Porque ya acabó Navidad y ya acabó Año Nuevo Por cierto, ¿qué hiciste? ¡Año Nuevo! ¿Cuáles son tus metas para Año Nuevo? ¡Morita! Mis metas para Año Nuevo, Ser Son... Una no te la puedo decir, pero Otra es tener una casa muy grande ¿Más grande que esta? Pero sí es muy grande No, quiero una casa más grande Me encanta lo grande Bueno, mi meta es que este año Seamos más moritas y más moritos Y que podamos llegar al millón de moritas y moritos Y poder tener esa placa y decirles Gracias chicos, esto es por ustedes Y la verdad me emociona mucho tener un millón ya Y yo sé que lo podemos llegar a hacer Porque el año pasado fue brutal Morita, y cuando tenga la placa ¿Puedes ponerle a nombre Espartor? No, no Le voy a poner Mora ¿Qué te parece? Chicos ¿Qué pasó? Escúchate eso, es como un hombre enojado Sí, morita Pero párate, pero párate Pero morita, es que está enojado Míralo allí, tiene esta carnicero ¿Por qué hay un carnicero acá? ¿Qué pasó? Chicos, chicos, tengo una buena y muy mala noticia también Eh, no queremos carnes en este momento Hemos estado comiendo un año nuevo, mucho pavo Ustedes que comen un año Escúchame ¿Quién quiere escuchar primero? ¿La buena o la mala? La buena La buena Bueno, les voy a contar la mala Pero Bueno, no, les voy a contar la buena Ajá Tengo mucho dinero Mira, tengo mucho dinero Mira Dineros, dineros, mi dineros No, te llevaste mi dineros Bueno, ¿qué pasó? ¿Y cuál es la otra noticia? Y la mala noticia Es que escuché Que han secuestrado a un señor en medio de la montaña ¿Y por qué nosotros tenemos que salvar a...? Morita, ¿sabes qué pasó, morita? Falta, morita ¿Por qué le tiras dinero, carnicero? Deja de tirarme Escúchame 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 ¿Dónde es que está saliendo del agua? Tonta mora Uf, ya está, uf, complicada Escúchame ¿Qué pasó? ¿Por qué tenemos que salvar a un hombre en la montaña, maldita? A mí, a mí me contaron los vecinos chismosos Que ustedes son súper bebés Así que yo vengo con ustedes Porque no hay ni siquiera policía en el pueblo Pero es que nosotros somos los policías, ¿verdad, Esparto? Es cierto Nosotros somos policemans Me damos el feo traje de policía Porque estamos de vacaciones Porque fue Navidad y Año Nuevo hace poquito No, 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 morita No, no, no No le presta atención Es que somos policías encubiertos Y estamos haciendo un trabajo Somos los de FBI Pipi, pipi, pipi Bueno, escúchame No tiene mucho tiempo Escucho muchos gritos allá Chao Espero que salven a la persona Ok, pero por qué Oye Nosotros tenemos que salvar a alguien Ahora, ¿por qué? Y pensé que era vacaciones Pensé que no iba a pasar este tipo de cosas Después de un rato Morita ¿Qué? Tengo dinero, llamemos a la policía Deja de gastar el dinero Así que luego se te va Ay, no Luego no te va a alcanzar Escúchame No, morita Yo soy rico, morita Escúchame Tenemos que hacer algo Tenemos que ir a la montaña, maldita Y para ir a la montaña, maldita Necesitamos nuestras armaduras Así que corre ¿Qué haces? ¿Qué es el carnicero? ¿Qué fue? ¿Carnicero? Venga Guárdeme Guárdeme Hay tres kilos de carne Por favor Tome todo ¡No! Dame el dinero Dame el dinero Dame el dinero ¡Mátalo! Se fue con el dinero ¡Mátalo! Se fue con el dinero Increíble Se fue Es un carnicero muy OP Un carnicero muy OP Es el carnicero odioso Escúchame, escúchame Vamos Métete, métete, métete Rápido Vamos a agarrar Nuestras armaduras Que siempre necesitamos Ahí, póntelo todo Y agarramos una espada ¡Listo! ¿Ya lo tienes todo? ¿Qué? Morita ¿Por qué? ¿Por qué el traje está tan frío? Porque está en la nevera No sé Congélate Está rico Y para ti Ya está No, está frío Está frío Escúchame Bueno, morita Vamos por el auto Y bueno No vamos caminando mejor Para bajar el peso de todo lo que hemos comido en Navidad y Año Nuevo Vamos, vamos a hacer la montaña maldita Corre, 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 corre Corre, Esparto Ya estamos llegando Vamos, morita Pero es que ese traje me entumió las piernas Es que está muy helado Está muy helado Está muy helado Escúchame Prepárate Ten el arma en mano Vamos, morita No sabemos si vamos a encontrar un monstruo ahí ¡Pero Esparto! No hay monstruos No hay monstruos No hay monstruos, morita ¿Qué? ¿Y a quién vamos a salvar? ¿Por dos? No sé ¿A quién salvamos? Porque no hay nadie aquí ¿Hay alguien aquí? Tengo una muy grande promoción ¿Qué? ¿Promoción de qué? Si no encontramos nadie aquí adentro ¿Quién está aquí adentro? ¿Qué pasó? ¿Quién me está gritando? ¿Qué tú lo dijeron? Creo que sí hay alguien por fin aquí adentro Ah, mira, acá abajo Hay un hombre con dinero en la mano Mira, ahí abajo ¡Mira los derros! ¡Tiene los derros! ¡Colazo! ¿Colazo? ¿Qué? Señor, ¿qué le pasa? Está todo bien Ok, necesitamos ayudarlo Pero no tenemos escaleras ¿Cómo lo ayudamos? No sé Ok, escúchame Vente, Esparto Venga, dinero No, deja de darle dinero, Esparto Ven acá Bueno Escúchame Necesitamos, necesitamos escaleras Hace rato escuchaste a alguien Dijo promoción Sí, sí, dijo alguien ¿Será que algo está cerca? ¿Que pueda decirnos promoción otra vez? ¿Está diciendo promoción? ¡Sí! ¡Tenemos la mejor promoción! Hasta allá se escucha Hasta allá, mira ya Un poquito alto No, soy yo, soy yo Atrás de ustedes ¡Carnicero! ¿Cómo lo puedes? ¿Qué es el carnicero acá? ¿Qué haces? Vengan acá, les voy a presentar un colega ¡Ah, carnicero! ¡Carnicero! ¡Muérdeme y otros cuatro kilitos de carne, por favor! ¿Por qué el carnicero está tan grande y cabezón? Acústeme, lo dejó con el Pepe El Pepe le va a dar una venta ¿Cómo creció tan rápido? ¿Qué es el carnicero? No sé, pero está chungo el carnicero ¿Qué le pasó? ¿Cómo estoy al Pepe? Eh, hola Pepe Pepe, necesitamos Tengo una promoción muy buena para ustedes Necesitamos unas escaleras ¡Hala, ya lo fue! Agarre las escaleras Pero solamente por 80 stacks De dinero ¡Uy, uy! ¡Spartor! Yo te dije que... Mira, yo te dejo todo lo que Spartor tiró Yo tengo dineros Yo tengo dineros Pero entonces tengo... Tengo uno Vale, póngalo en el cofre y se van, ¿vale? Pero si es uno Si es uno, no Te dije que ibas a necesitar tu dinero Y estuvisteis ahí regalándoselo al carnicero Morita, ¿qué hago entonces? ¿Qué es macarrota? Bueno, tenemos que salvar al señor de ahí Mete tu dinero Mete todo el dinero Pero ya no tengo más dinero, Morita ¿Cómo que no? Si te vi en la mano... ¿Qué le pasa, Pepe? ¡Volvemos, señor! ¡No se preocupe, señor! ¡El de la cueva! ¡Ah, pues si quieres, Pepe! ¡El de la cueva! ¡No, no, no, Pepe! ¡Ya vamos, señor! ¡Tranquilo! ¡Mire, señor! ¡Este es para usted! Para usted, agárralo, agárralo ¡Uy! ¡Axe! ¡Axe! ¡Thank you! ¡Suba, suba, por favor! ¡Suba! ¡Rápido! ¡Pero suba rápido, señor! ¡Uy, qué rapidez! ¡Ay, qué rapidez! ¡Míralo, míralo! ¡Sí, sí, ya! ¡Oh, oh, man! ¡Tanks, bro! ¡Tanks! ¿Por qué habla como...? ¿Boy? ¿Boy? ¿Pero qué...? ¿Niño? ¿Cómo que niño? ¿De qué está hablando? ¿Kindren? ¿Ni... qué...? ¿Qué está hablando, señor? ¿Cómo se dice hijo en el inglés? ¡Son! 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 ¡Pero cómo que hijo! ¿De qué está...? Espera, tú, ven para acá. Espera, tú, ven para acá. No sé. Te acaba de decir. Te acaba de decir, hijo. Y se parece mucho a ti. ¡Mira, pero en viejo! ¿Qué me va a estar pareciendo? A ver, espere. ¡Sí, mira! ¡Oye! ¡Oye! ¡Hijo! ¿Qué haces con esa niña? ¿Cómo que hijo? ¿Cómo que hijo? ¿Quién eres tú? ¿Y por qué le dices hijo a mi mejor amigo? Porque soy su papá. ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí! Pero, ¿y Raptor y Esparta? Ay, sí, bueno. Ellos son los adoptivos. ¿Qué? Vámonos, hijo. Vámonos, hijo. No, 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 no. Espérate, espérate. Escúchame. Tenemos que llamar rápidamente a Raptor y Esparta. Y hablarles y preguntarles qué es lo que está pasando. Así que quédense ahí, señor. ¡No se vaya a ir! Así que si ustedes, chicos... ¡No se muevo si no le pongo la espada en el cuello! Dejen su like y suscríbanse para más videos como esto y ver qué acaba de pasar. Y si este señor de verdad es el papá de Esparta. ¿Por qué se están dando dinero?